Oye, el sábado 28 de septiembre el tema será celebraciones culturales de los sordos. ¿De qué trata eso? Sí, el patrimonio de la comunidad sorda y de las personas sordas recae en sus dinámicas, costumbres, creencias, vivencias, humor, arte, historia y demás rasgos que hacen parte de ser persona sorda. Y brindan ese orgullo e identidad lingüística de la comunidad y su cultura. Uff, qué interesante. Muy bueno ese tema. Y pronto publicaremos un video con el tema del Domingo 29. ¡Qué emoción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!